La puerta del infierno es la fuente principal de poder de Mundus. Solo se accede desde sus aposentos. Tienes que entrar allí y cerrarla. Mundus aún se resiente de su último arrebato. Esta es tu oportunidad de derrotarle. Mundus no sabe que Vergil es Nephilim. Y así jugaremos esta baza. Hay una puerta trasera que da a la torre, localizada aquí. Vergil, ve a la sala de seguridad sin que te detecten. Dante, tendrás que llamar la atención. Aquí. ¡Ey, chicos! ¿Queréis pelear? ¡Aquí estoy! Igual que tu padre. Se te están subiendo mucho los humos. Yo, un dios. Contra ti. Una rata. Quédate cerca de la entrada a la torre Las puertas se cerrarán Dante, tienes que distraerlos mientras Vergil subilice a la torre Quédate cerca de la torre Quédate cerca de la torre Quédate cerca de la torre Dante, haz una grieta en la entrada principal Antes de que se cierre Solo tendrás unos segundos Una vez dentro Verás a los guardas de élite de Mundus Deshazte de ellos rápido ¡A jugar! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vergil se cargará el sistema interno de videovigilancia. Mundus no sabrá dónde estás. Ven a mí, Dante. Si es que puedes, te estaré esperando. Las sedes sociales están muy bien defendidas. La única excepción es la planta 87. Que está desocupada. Allí, te reunirás con Vergil. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás bien, hermano? Sí, bien. Aquí os separaréis. Dante, tú te abrirás camino por el ala este. Vergil, tú lo harás por la oeste, donde está la sala principal de los servidores. Buena suerte. Igualmente. Dante, tendrás que cruzar una pasarela para llegar al ala este. La encontrarás a lo largo de este camino. Vergil desactivará los servidores del ala oeste. Te dejará el camino libre. No hay. Seguimos el equipo a intentar correr el armón suave y description el orden La seguridad en el ala este está muy reforzada Así que te encontrarás bloqueado No intentes cruzar todavía Bingo Cuando esté despejado, dirígete al ala este Ten cuidado Esos pisos están ocupados Encontrarás resistencia Planta 87 Esta es el ala de finanzas Los que trabajan aquí ya casi no son humanos Se han vuelto más corruptos de lo imaginable Un día Todo el mundo será esclavizado por Mundus Como estas pobres almas Mira el infierno empresarial Toda el parte alterran Estén Estén A ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha dicho? ¿Planta 105? ¿Pasarela? Sí. ¿Planta 105? Tienes que ir a la planta 100 más. Ni se te ocurra ir a la 105. Está completamente infestado. ¡Oh, mierda! ¡Mierda! Vale. No puedo volver. ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te reunirás con Vergil! Parece que hemos subestimado a Kat. Yo no. Te preocupas por ella. Aunque dijiste que nada de esto te importaba una mierda. ¡Suscríbete al canal! Coge el ascensor hasta la planta 154. Aquí, Dante. Toma esto. ¿Qué es? La cogí de un guardia. Estaba camuflada, pero es un arma demoníaca. Muy poderosa en el limbo. Gracias. Vergil, tú irás hacia la cámara de Mundus en el mundo real. Dante, no hay manera de acceder desde el limbo. Tendrás que ir a través del ala oeste. Encuentra la pasarela del ala oeste. No 손 tira. Leyla el ácturado. ¡Suscríbete al canal! No lo at Wendy... El espichaje tipo, los rivales en nuestra tormenta. ¡Vadad! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!